Señoras y señores, imágenes exclusivas de Hay que ver todos los días. El polaco y Karina juntos en el ensayo, antes que el showmatch, lo ves aquí en nuestro programa, mirá. En exclusiva que te vamos a mostrar en Hay que ver, el encuentro entre el polaco y Karina. Están ensayando ahora, ni saben que estamos acá. Mirá quién está ahí, tremendo. Entramos, eh. El polaco a un lado. Karina, tirando pasito. Bueno, cuéntenme, es genial este reencuentro. Es genial este reencuentro. La verdad que estamos pasando lindo y divirtiéndonos, me gusta a mí. Se ríe Karina. Es la primera y que hacemos esto juntos. Me decía Karina el otro día, ¿sabés qué? Ahora que estoy pensando, fuimos pareja, fuimos papa, nunca íbamos a bailar. No, de verdad, nunca bailamos. Si fuimos a bailar, no bailamos. Claro. Si la otra vez, si nos agarramos, sí, dijimos no. ¿Nunca bailamos? No, no sabe cómo baila el otro, no. La verdad que baila muy, pero muy bien, Karina. O sea, la verdad, de verdad, estaba recién... Le dije, guau, qué bueno. Lo mío no hace el baile y se nota. Ah, se hace el humilde, la verdad que espectacular. Bien. Y nada. ¿Y cómo fue esta invitación? Digo, ya lo hemos hablado un poco con ella, pero cómo fue... Al toque, no le quedó otra. Me pregunto, ¿cómo se hace cuando dos personas se conocen tanto? Sí, nos conocemos tanto. O sea, yo creo que la gente va cambiando a medida que pasan los años. A ver. Se siente eso también. Capaz muchas veces lo dije en notas o... pero éramos muy chicos, de verdad éramos muy chicos. Y la gente cambia con el tiempo. Si no cambia, bueno, está perdiendo el tiempo. Pero yo creo que la gente va cambiando. Y uno comenta errores de chispada. No, obvio, sí. Porque Karina, ¿viste que Karina no te deja pasar una? Pero bien te lo dice. Siempre con una sonrisa. Te abrazo y te pego una pata en el culo. Te abrazo y te pego una pata en el culo. O sea, no sé cómo hace. Así se hace. Si bien todo este tiempo que nosotros estuvimos separados, todo el tiempo, o sea, nunca tuvimos... Es la primera vez que tenemos tanto diálogo. O sea, que podemos tomar un mate, que podemos... y está rebueno. O sea, yo me siento re bien. Yo me siento como... particularmente yo me siento bien. Sí, yo también. No, no, de verdad que... Todo bien. Bueno, él tiene eso, que vos te divertís con él, ¿viste? Yo ya sabía que nos íbamos a divertir. Ella había hablado de que vos eras como un hermano ahora en su momento. Sí, para mí ella sí. Como que yo no lo miro con otros ojos y no es por ofender, porque digo, es feo, no me... Pero es otra cosa, o sea... Pero es otro cariño, de verdad. Sí, es como familia ella, ¿viste? Sí, es como familia ella, ¿viste? Y lo importante, que también está bueno, es que vamos a hacer algo y va a estar nuestra hija presente. Capaz que ella no... o sea, es poco demostrativa, ¿viste, Sol? Pero en su corazón... ¿Y ella qué dijo cuando le preguntamos? Ah, sí, o sea, dámelo vos, ¿entendés? O sea, no, no... Claro, pero por ahí es como que se hace... Pero en su corazón, o sea, le gusta. Lo raro es que nosotros tengamos otro motivo que hablar que no sea de Sol. Ahí está, eso quise decir. Ahí está. Siempre fue todo muy... Bueno, como con exparejas. Si, dale el acto a tal hora, no más que eso. Justo. Vos son necesarias, decía la verdad. Yo siempre decía, es una relación justa y necesaria, que era verdad. Era verdad, verdad, sí, sí. ¿Qué pasó con el polaco? ¿Iba a bailar con vos? Ah, el polaco sí, iba a bailar conmigo, pero bueno, se bajó y... ¿Se abandonó el polaco? Sí, sí. Sí, no importa, igual ya está. ¿Ibas a bailar vos con Charlotte? Me llamó Charlotte para bailar, nunca había ensayado igual, o sea... Me llamó la producción, me dijo, escúchame, ¿quiere bailar con Karina? Hay una posibilidad. Yo digo, no va a querer bailar conmigo. Bueno, y cuando me dijeron, yo decía, por muchas cosas, decía, está re bueno. Somos padres de nuestra hija, que es lo más importante. Me estoy divirtiendo, es algo diferente a bailar, ser invitado y bueno, por ella está buenísimo. Y bueno, prensa, les encanta el quilombo, a los dos les sirve. Van a bailar por prensa porque les encanta el quilombo. ¿Vos eres real? Que me parece, o sea, sinceramente me parece extraño. Porque la semana pasada me mandó un mensaje de Instagram para que vaya a tocar el cumpleaños el novio, a lo mejor, o sea, si me escribe, no te conté nada. O sea, si me escribe, no te conté nada. Bueno. ¿Estamos enterando de esto, Karina? De mi parte, o sea, nunca hubo un problema con ella, o sea, es raro, sinceramente. ¿Vos sabés que salió de casualidad hablando, hablando? Y me dice, sí, no, bueno, sí, es verdad, les encanta el quilombo. Están cerrando, yo qué sé, ni idea, loco. ¿Y ahora vas a ir acá, no? ¿A dónde? No, si no, no estoy, me voy de gira justo esos sábados. Sí, pues, estuvo buena onda con ellos, si yo nunca... Es más, ¿me estás pidiendo para que vaya a tocar? Para que pasame. ¿Me estás pidiendo para que vaya a tocar? Para que pasame. Claro. Sí, sí, bueno, decíle que sí, entonces, ¿qué voy a hacer? No le crees por lo que veo, ¿no? No, si a ellos les sirve el show, si no, ni se queda. Yo no respondo, yo cuando respondo no hablo, hablo por Twitter, pero después voy y lo digo en la cara, no me gusta hablar por detrás y menos de gente que no conozco, pero sinceramente siento que con 33 años es como pelearme con una nena, pero digo, yo cuando tenía 19, 20, 21, 22 años hice cosas y dije cosas que después me arrepentí. Karina, puedo hablar porque tengo referencias del lado de la familia del CUM. No, no tengo nada para decir. Pero sinceramente yo siempre tuve la mejor venya. Es más, el año pasado también fui a tocar su cumpleaños. Claro, claro, claro. En el 2017. Claro, porque estábamos en Córdoba, fui y a lo mejor nunca tuve ningún problema. O sea, no sé por qué dijo eso, sinceramente tengo la mejor. Pero te gusta el quilombo, te gusta. Un poquito te gusta, un poquito me gusta el quilombo, pero bueno, no le contemos a nadie, en total. Tenemos que ensayar y ya no queda tiempo. Tened razón, bueno. Te invitamos a que... Gracias. ¿Vos sos buenos mates? Sí, tremendo.